Hola a todos, hoy estamos de celebración. Hoy os voy a hacer una receta para celebrar que ya he llegado a los 10.000 seguidores. No sabéis que ilusión me hace. Bueno, pues la receta de hoy es la tarta de la abuela. Os voy a hacer la tarta de la abuela igual que mi madre nos la hacía a nosotros y yo se la sigo haciendo a mis hijos. Voy a deciros los ingredientes. Bueno, pues aquí están los ingredientes que voy a utilizar para hacer la tarta de la abuela. Yo lo voy a hacer igual que la hemos hecho siempre en casa de mi madre cuando éramos niños y igual que siempre la he hecho yo en mi casa para mis hijos. Esta tarta se puede hacer de muchas maneras, con varios ingredientes, pero yo lo voy a decir tal cual la hago yo. Y os aseguro que está riquísima. Mirad, aquí tengo dos tarrinas de margarina, no mantequilla, sino margarina. Dos tarrinas de 250 cada una. O sea que aquí hay medio kilo de margarina. Chocolate en polvo de esta la taza. Puede ser valor, puede ser de la marca que queráis. Yo compré el valor, pero puede ser el que queráis. Unos 250 mililitros de leche aproximadamente. Y 75 gramos de coco rallado. Esto es para hacer la crema para rellenarla. El coco luego también necesitaremos otro poquito para decorarla por encima. Esto va a ser para la crema. Y luego las galletas y café, leche con café, para ir mojando las galletas cada capa, para que se pongan blanditas. Bueno, pues vamos a empezar a mezclarlo todo. Bueno, pues mirad, se me ha olvidado deciros que la margarina tiene que estar a temperatura ambiente. Yo la he tenido por lo menos dos horas y media o tres fuera de la nevela. Bueno, pues mirad, la he puesto en el barreñico y le voy a añadir un poco de leche y le voy a añadir chocolate en polvo. Mirad, aquí esto es de un kilo. Cuando lo termino os digo el que he utilizado. La crema la podemos hacer la cantidad que queramos. Yo le voy añadiendo leche y chocolate hasta que vea que tiene una textura dentro de lo normal para hacer la tarta. Bueno, voy a batirlo con la batidora de varillas y ahora continuamos. Bueno, pues mirad como está ya. Ya le he echado los 250 mililitros de leche y un poquito más de chocolate. Y le voy a añadir un poquitín más. Ya os digo que cuanto más leche y más chocolate le echemos, pues más crema sale. Como veis, esta crema no lleva azúcar porque como el chocolate ya lleva, no hace falta ponerle más. Bueno, pues creo que le voy a tener que poner un poquito más de leche. Voy a batir a ver cómo queda y según cómo quede, hacemos. Bueno, voy a seguir batiendo. Bueno, mirad como está ya la crema. Pero le voy a añadir un poquito más de leche porque la margarina cuando se mete a la nevera y se enfría, se pone más dura. Entonces, aunque la veamos así, le voy a añadir un poquito más de leche, un poquito más de chocolate y ya le vamos a añadir el coco rallado. Mirad, otros 100 mililitros más de leche. En total son 350 mililitros de leche. Un poquito más de chocolate porque tenemos que hacer bastante crema para que llegue bien a todas las capas. Porque la voy a hacer bastante grandecita, ya que me pongo. Y los 75 gramos de coco rallado por dentro. Vale, y seguimos moviendo. Bueno, pues mirad, ya está batida, ya está la crema hecha. Esto, si cogemos una cuchara y nos comemos una cuchara, está riquísimo. Rico, rico. Bueno, y así ya le doy vuelta a la crema con la manga, con la... Esto pastelera, a ver si lo digo. Con la lengua. ¿Veis cómo se ha quedado la crema? Ni muy dura ni muy... Porque la he dejado un poquito más blanda de la cuenta. Porque como os he dicho, cuando se mete a la nevera, la margarina se enfría, se pone dura. Bueno, y antes de que se me olvide, he pesado el chocolate y he utilizado para esta medida 600 gramos. Justo, 603 gramos por ahí. 600 gramos. Bueno, pues nada, voy a preparar la bandeja para ir colocando las galletas y ahora seguimos. Bueno, pues vamos a empezar a poner capas de galletas. Yo tengo aquí una bandeja redonda, ovalada. Podéis ponerla en una cuadrada que es más apropiada para la tarta de la abuela. Pero bueno, no tenía una de este tamaño cuadrada, era muy grande y la voy a hacer aquí. Lo mismo, igual de buena va a salir. Y con las manos bien limpias, vamos a empezar a mojar las galletas en el café y con leche. El café lo he puesto descafinado, porque como van a comer mis hijos, si no os gusta el café, pues con leche sola o con leche y algún licor o algo así. Las galletas son de la marca Río, de la marca Petit. Que la marca Petit es la que nos gusta a nosotros para hacer esta tarta. Pero podéis hacerla con la que queráis. Bueno, pues como veis la estoy poniendo boca abajo, para que empape mejor la crema. La voy poniendo así. Y sin mojarlas mucho, como digo, porque se rompen enseguida. Se las dejo mucho rato. Bueno, voy a continuar, para que no se haga el vídeo muy largo y ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos la primera capa de galletas. Ahora ya le vamos a poner la crema, que pesa como el plomo, el barreño. Esta tarta, hay mucha gente que le pone flan, le pone capa de chocolate, chocolate hecho a la taza y flan. Pero ya os aseguro yo que de esta manera está riquísima, con estos ingredientes y de esta forma. De la tarta de la abuela, que he comido, como esta, no hay otra. Así que, ya os lo digo yo. Bueno, para quien le guste el coco y todo eso. Si no os gusta el coco, pues con la mantequilla y el chocolate, la margarina y el chocolate y ya está. Y sin coco. Más o menos por todos los lados igual. Así. Ahora ya, otra capa de galletas. Y hacemos lo mismo. Mojarla poco, que se rompen enseguida esta marca de galletas. Como digo, la podéis hacer con cualquier marca de galletas cuadradas o redondas, como queráis. Pero estas nos encantan, pasta tarta. Bueno, pues voy a seguir, como digo, para que no salga el vídeo tan largo y ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos la segunda capa de galletas y vamos a volver a ponerle otra segunda capa de crema. Igual que hemos hecho antes. Le podemos poner las capas que queramos. Yo le voy a poner, pues, otra, otra de galletas y luego ya para decorarla. Y si me sobra crema, pues hago una pequeñica y la regalo. A ver. Voy a apañarla bien para que se quede por todo igualado. Y como digo, y ahora encima otra capica de galletas. Bueno, pues ya tenemos la tercera capa de galletas y ya le vamos a poner la última capa. de crema. A ver. Voy a ir arreglando con una cuchara para que se quede más bonita. A ver. Y me están dando ganas de ponerle otra capa más de galletas. Porque tengo todavía bastante. Y así, pues, más grande sale. ¿Veis? Pues sí. Eso voy a hacer. Cuanto más capa, pues más gorda. Así. Vale, pues le voy a poner otra capa más de galletas. Y ya sí que le ponemos la última capa de crema. Porque como veis, pues, no va a salir, no está muy gorda del todo. Pensaba que se iba a quedar muy gorda, pero no. Vale, voy a ponerle otra capa de galletas. Y ahora seguimos. Bueno, pues ahora sí. Ahora ya tenemos la última capa. Como veis, la voy a hacer así, ovalada. La he apañado por todos los lados para que coja la forma ovalada. Porque si no se queda como cuadrada por las esquinas. Y así, pues, la pongo de la forma de la fuente. Bueno, pues ya le vamos a poner la última capa de crema. Ahora sí, ya la última capa. Que ya está bien. Madre mía, menudo tartusco. Por Dios. Vale. Bueno, lo voy a apañar con la cuchara mejor. Que esto es más difícil. Y ahora cuando ya esté arreglado todo, igualado. Entonces ya la decoramos con cada uno como quiera. Yo la voy a decorar con coco por encima. Vale, voy a arreglarla y ahora seguimos. Bueno, pues mirad. He tenido que coger un cuchillo para arreglarla así. Que se quede por todo igualada. Como no tengo otra cosa. Como los cocineros profesionales, los pasteleros. Pues me apaño con un cuchillo y a ver. Bueno, como va a ser para nosotros. Como digo, que no la voy a presentar en ninguna exposición. Pues nada. Lo importante es lo rica que va a estar. Bueno, pues mirad. Más o menos así. Así, más o menos. La decoro con coco. Por encima y listo. Bueno, mirad. Voy a coger una servilleta. Con los bordes los voy a limpiar un poquico. Bueno, pues vamos a ponerle el coco rallado por encima. Así, con la ayuda de las manos. Para decorarla. Quien no le gusta el coco, pues nada. Que no le ponga y la decore con otra cosa, como quiera. Así. Esta tarta está riquísima. Y me recuerda a las que hacía mi madre. Cada vez que cumplíamos los años, mi madre nos preparaba nuestra tarta de la abuela. Idéntica como la estoy haciendo. Vale. Mirad. Le voy a poner unas galletitas por alrededor. De estas chiquitinas, de estas del príncipe. Para decorarlas un poquico. Así. Ojalá que me vea la muchacha que me pidió la receta. Que me dijo que, por favor, si podía hacersela para el cumpleaños de su hija. Que era el 6 de diciembre. Así que. A ver si me viese la mujer. La muchacha. No me acuerdo cómo se llamaba. Vale. Mirad que chula. La tarta de la abuela. Bueno, la vamos a meter a la nevera. Que se enfríe. Dos, tres horas o cuatro. Y una vez que se enfríe. Os voy a partir un trozo para que veáis. Las capas de dentro. Y verás que buena pinta tiene. Y luego seguimos. Bueno, pues aquí tenemos ya. Nuestra tarta enfriada. Ha estado 5 o 6 horas en la nevera. Para que la crema se ponga más dura. Y vamos a partirla para ver cómo ha quedado por dentro. Bueno, pues esperemos que salga bien. Y si no sale bien, pues nada. Igual de buena va a estar. Ojalá y pudiera dar un trocito a cada uno de vosotros que me estáis viendo. Vamos a ver cómo ha quedado. ¿Cómo se ve? Mirad qué corte más rico tiene. Y está deliciosa, ¿eh? Ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo que está riquísima. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y si no sabéis cómo se hace o no lo habéis hecho nunca así, probéis a hacerla porque está riquísima. Un saludo y ojalá que cuando llegue a 20.000 podamos estar todos para volver a hacer otra tarta y celebrarlo. Hasta luego.